Con esto deberíamos tener un audio bastante más sexy, por así decirlo. Bueno, en realidad no tanto. Acabo de comprar este micrófono hace un par de días y todavía no he conseguido ajustarlo del todo como yo quiero, pero supongo que conforme pase el tiempo daré en el clavo con las configuraciones para que se oiga mucho mejor. El caso. Este vídeo es una continuación del vídeo que hice de cómo aprender Javascript. Si queréis podéis ir a verlo, pero no es del todo necesario ver ese vídeo para seguir este vídeo. Lo único que hay que saber es que esto es una lista enlazada programada en Javascript y que esta lista enlazada tiene animaciones. A partir de aquí es desde donde vamos a seguir. Entonces, ¿qué es este vídeo? Pues muy buena pregunta, la verdad que no lo sé. Debería de ser algo así como un blog donde muestro cómo avanzo en este proyecto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Básicamente he añadido aquí un botón que será un menú que se desplegará desde un lateral hacia la parte derecha donde puedas elegir la velocidad de estas animaciones por ahora. Y si se me va la olla, haré que puedas elegir si esta lista tiene un solo enlace o un doble enlace. Así que me voy a poner a hacer la estructura del menú y luego os cuento cómo lo he hecho, porque claro, no tengo ni la más remota idea de cómo se hace y eso es lo divertido, ¿no? Bueno, pues ya tenemos hecho el menú. Me he puesto muy cabezón con el tema de que los márgenes queden bien, los colores queden bien, las fuentes queden bien. Entonces he tardado un rato en hacerlo, pero realmente la estructura es muy muy sencilla. Tenemos un div donde está contenido absolutamente todo el menú, luego otro div que es un contenedor para que los márgenes queden bien, luego un div con cada párrafo y con cada input y finalmente el botón. Es muy sencillo. Pero ahora queda la parte interesante que es que tenemos que coger Javascript y hacer que este menú se pueda desplegar hacia un lado y hacia el otro y aparte quiero darle un efecto interesante que es que cuando se despega hacia la parte derecha para que puedas seleccionar los ajustes, la parte del body tenga una opacidad más oscura para que resalte el menú. Joder, pues me ha costado hacer el menú este. Básicamente porque he tenido un problema bastante gordo típico del TSS que es que, joder, para centrar esto he tardado la vida para dar con la solución de tener esta X justo cuando acaba el borde de abajo y que esto siga centrado. Y luego otro problema que he tenido es que soy un poco subnormal y aquí donde pone Set Timeout había puesto Set Interval y no me di cuenta hasta después de como media hora. Bueno, pues el funcionamiento de este menú realmente es bastante sencillo. Primero tenemos un montón de CSS porque para centrar esto ya os he dicho que me ha costado la vida y más allá, pero el Javascript es muy fácil. Solo tenemos que coger este botón con el ID que tiene y ponerle el Display a Block y animarlo para que salga desde un lateral hacia el otro y luego tenemos que coger este botón porque tiene otro ID y hacer lo contrario, animarlo para que se vaya por otro lado y pasar el Display a None. Bueno, pues he acabado de escribir todo el código pero ya lo grabaré mañana porque hoy estoy un poco quemado. O quieras que no, después de tantas horas acabas hecho mierda. Empecé a configurar el micrófono a la una o algo así porque se me estaba empezando a desincronizar el audio con el vídeo y tuve que meterle unos cuantos milisegundos de offset al micro para que quede bien pegado el audio al vídeo y luego a las dos o algo así me puse a programar hasta las ocho, que son ahora. Entonces tengo ahí como seis horas de vídeo a saber que puedo extraer de eso para que se entienda lo que he ido haciendo. Y aún hay algo que se me hace muy raro que es que si me estoy grabando mientras programo no puedo concentrarme al 100%, como que tener la cámara ahí delante no me deja concentrarme al 100% porque claro, tienes que estar pensando en lo que estás programando y aparte tienes que estar pendiente de si estás grabando, de si el audio está bien, de si no sé cuántos y al final acabas hecho un poco que lo quieres mandar todo a tomar por saco, ¿sabes? Así que mañana seguimos grabando. Bueno, pues ayer me quedo pendiente de enseñaros lo que había hecho, que es este nuevo menú de aquí donde tú puedes elegir la velocidad de las animaciones porque tal como vienen por defecto duran en torno a un segundo cada animación, ¿vale? En cambio tú aquí puedes elegir la velocidad de cada una de ellas y también tiene manejo de errores. Si le das valores negativos, por ejemplo, te dice que no puedes poner valores negativos, es obvio, ¿no? Pero le puedes poner el valor que tú quieras siempre y cuando sea positivo. Si le ponemos milisegundos muy bajos veréis que las animaciones tardan muy poco. Cuando guardamos también me saca este mensaje de que está guardado y si le damos ahora, fijaos que las animaciones casi no se aprecian, se ejecutan muy rápido. Ahora voy a dar un pequeño repaso de cómo funciona todo esto, de cuál es el código, de cómo hay que hacer el código. Por si alguien quiere hacer algo similar, pues os voy a enseñar exactamente, bueno exactamente no, voy a resumir cómo lo he hecho, ¿vale? El HTML y el CSS lo voy a pasar por alto porque es lo más fácil y entiendo que la mayoría de vosotros sí que sabéis hacerlo. Pero el JavaScript, que es lo complicado, sí que le voy a dar un pequeño repaso. Tenemos en primer lugar un archivo main.js que es el que se encarga de manejar toda esta parte de los botones. Cada vez que tú pones un dato aquí y apretas un botón, el archivo que envía esos datos a la parte de las animaciones es el main.js. Entonces cada botón tiene un add event listener de click, ¿vale? Y lo que hace es coger los datos que el usuario ha puesto mediante esta función que los recopila ella sola y luego los manda al otro archivo que es linklist.js que es quien hace las animaciones en esta parte. Cuando tú apretas un botón, este dato llega a este archivo y se hacen las animaciones, ¿vale? Entonces este archivo simplemente recibe datos y anima lo que tiene que animar, lo que le han dicho que anime. Luego tenemos este pequeño archivo que es sim.js que lo he separado porque no se relaciona con absolutamente nada de lo anterior. Simplemente sirve para cambiar el tema de fondo, o sea, es muy sencillo. Y también he creado este nuevo archivo settings.js para la parte del menú porque el menú tampoco se relaciona con nada. Es mejor tenerlo separado y no mezclarlo con otro código que hace otra cosa. Y aquí es muy fácil. Tenemos inputs y luego tenemos un botón que se encarga de coger los datos que tú has puesto en ese input y de enviarlos de nuevo al archivo que hace las animaciones, ¿vale? Porque solo tenemos un archivo que hace las animaciones y todos los datos tienen que llegar aquí. Tanto los datos de qué animación hacer como los datos de cuánto tiene que durar cada animación. Y la verdad que ha sido un proyecto bastante interesante de hacer. He aprendido más cosas de las que creía que iba a aprender en un primer momento porque, por ejemplo, he tenido que aprender el tema de Async Await, ¿vale? Async Await y promesas en Javascript, cosa que yo creía que no me haría falta porque yo lo hacía todo con timeouts, pero al final con tema de hacerlo con timeouts las animaciones se me hizo un código lioso que no funcionaba y no se entendía. Entonces me tuve que poner a aprender Async Await y promesas y con esto se ha resuelto todo y ahora el código está mucho más limpio y funciona sin bugs y nada perfectamente. También he aprendido muchas cosas de CSS que no sabía porque para centrar todo esto y para colocarlo de manera que sea responsive porque, por ejemplo, esta parte de abajo es 100% responsive, es decir, da igual el tamaño de la pantalla que siempre va a estar abajo y no vas a tener que hacer scroll ni nada, siempre estará abajo. Y bueno, creo que con esto he aprendido lo más básico de Javascript, más o menos creo que lo básico lo domino. Hay una cosa que creo que se me ha pasado por alto que es el tema de las animaciones porque la forma en la que hago las animaciones ahora es pongo en el CSS los keyframes que quiero que tenga cada animación, luego cojo el Javascript y meto ese keyframe, esa animación en el elemento que yo quiero. Pero creo que con esto, con esta propiedad, con este método animate que tienen los elementos, creo que es posible hacerlo más limpio y hacerlo todo con Javascript sin tener que ensuciar, por así decirlo, el CSS. Pero no he tenido tiempo de aprender cómo funciona, así que por ahora se va a quedar así. De todos modos, con lo que sé, como ya he dicho, creo que domino lo básico y puedo pasar a hacer otras cosas. De hecho, ya tengo varias ideas de qué es lo que voy a hacer y la semana que viene empezaré a grabarlo. Y bueno, como veis, estos vídeos son un poco extraños, son un poco raros porque no son tutoriales para gente que está aprendiendo a programar, ¿vale? Son más bien vídeos de entretenimiento para gente que ya está programando. Por eso tienen un formato de blog, pero a la vez quiero que aporten algo de valor a quien los está viendo, que no sea solo mero entretenimiento. Entonces tienes que buscar un equilibrio entre bloguear y entretener y explicar qué es lo que estás haciendo para aportar algo de valor a quien está viendo el vídeo y quizás quiera hacer algo similar. Entonces tienes que buscar ese equilibrio, que es un poco complicado de encontrar. Y la idea de este canal es que básicamente quiero aprender un montón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza ahora es que quiero aprender React para hacer frontend Stowappos, quiero aprender Node.js para hacer aplicaciones de backend, quiero aprender Git más en profundidad, porque lo único que sé hacer ahora es git add, git commit, git push, git pull y ya está. Pero eso se puede ampliar muchísimo más. Y el caso es que todas estas cosas son tecnologías de código abierto, entonces tienen documentación, algunas tienen tutoriales en sus páginas web y quiero ver hasta dónde se puede llegar a aprender todo esto simplemente leyendo documentación sin comprar libros, sin comprar cursos ni nada, solo leyendo la documentación y grabarlo y subirlo a YouTube. Pero por desgracia hay una cosa que me toca un poco lo que viene siendo los cojones y es que dentro de un par de semanas o tres empieza de nuevo la universidad. Y eso me va a quitar muchísimo tiempo de poder hacer esto, porque ahora tengo todo el día libre y obviamente puedo grabar y editar 12-14 horas al día sin ningún problema. Pero claro, la universidad fácilmente te quita 8-10 horas al día, así que por ahí es complicado, porque aparte de tener que estar estudiando lo de la universidad y aprendiendo lo que no te enseña la universidad por tu cuenta, como para encima grabarlo, editarlo y subirlo a YouTube. Pero en fin, creo que merece la pena intentarlo, porque esto es solo el principio, me da la sensación de que esto puede llegar a tener algún tipo de futuro.